Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Mejoran los pronósticos de crecimiento. Aunque el Fondo Monetario Internacional rebajó levemente las proyecciones de crecimiento mundial a Colombia, le mejora la previsión. Analizaremos este tema y también las constantes rebajas en el precio del dólar con Juan David Ballen, especialista de la comisionista Casa de Bolsa. Prioridades distintas con el ahorro. Un estudio de la cooperativa FinComercio encontró que según la edad de las personas cambia la valoración del ahorro al igual que los objetivos de estas reservas de dinero. Analizaremos el tema en minutos aquí en Signo Pesos. Preocupación en la Federación de Cafeteros. Miles de familias caficultoras estarían incumpliendo con sus compromisos de venderle su producción a esta institución. Juan Fernández nos cuenta las implicaciones internacionales que se genera con esta situación. Bienvenidos a Signo Pesos. Iniciamos con esta, que es la cifra económica del día. 7,6% y corresponde al crecimiento esperado para la economía colombiana al cierre de este 2021. Son las nuevas proyecciones del Fondo Monetario Internacional que elevó su pronóstico para Colombia, ya que en julio estaba esperando un crecimiento del 5,1%. Para América Latina, el Fondo Monetario mejoró también su previsión, que ahora está en un crecimiento esperado del 6,3% para este año. Y a nivel mundial, estima que el PIB crecerá un 5,9%, una décima menos, frente al 6% que estaba pronosticando en julio pasado. Y aunque las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para Colombia son más positivas que las del propio gobierno, están muy por debajo de otros estimativos que proyectan un crecimiento inclusive cercano al 9%. Para revisar todo este tema, hemos invitado al doctor Juan David Ballén, director de análisis y estrategias de la compañía Casa de Bolsa. Doctor Ballén, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Víctor, un saludo. Muchas gracias por la invitación y muy buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Doctor Ballén, de todas formas, el Fondo Monetario ajusta con fuerza al alza las proyecciones sobre Colombia, pero ¿no siente usted que de todas formas queda un poco rezagado frente a lo que están pensando ustedes los analistas? Por ejemplo, en Casa de Bolsa, ¿cuánto creen que crecerá la economía colombiana? Tienes toda la razón. Por ejemplo, nosotros estamos esperando un crecimiento en 2021 del 9%. Normalmente este tipo de entidades, el FMI, se caracteriza mucho por ser muy conservadora. En momentos de crisis, por ejemplo, suelen tener unos datos no tan negativos y en momentos cuando vemos grandes auges, como en este año a nivel global, también suelen estar un poco por debajo de lo que normalmente sucede. Adicionalmente, lo que hemos visto en las revisiones es una revisión al alza también lo que vienen siendo los países emergentes. Hay que tener en cuenta que el año pasado fue un año muy difícil precisamente para toda la comunidad de la región y para todos los emergentes, no tan difícil para los mercados desarrollados porque ellos tienen muchas más herramientas para ayudar, entonces no se vieron tan golpeados. Y todo eso que acabo de decir es como el efecto base, el efecto estadístico que explica gran parte de por qué este año, por ejemplo, los emergentes van a crecer a un mayor ritmo que también las mismas economías desarrolladas. Hay un efecto base, hay un efecto comparativo con el año pasado importante, pero también seguramente, doctor Ballena, hay cosas que están impulsando la reactivación en Colombia. ¿Qué está jalonando a nuestra economía como para que ustedes vean que inclusive podamos llegar al 9% este año? Bueno, entonces, efectivamente, adicional al efecto base, hay otros indicadores. El primero, yo diría yo, es la campaña de vacunación. Yo creo que ha sido exitosa desde nuestro punto de vista y eso al final es lo que ha permitido que se pueda reactivar el comercio y el consumo, que todos podamos nuevamente poco a poco salir con normalidad, gastar. Y eso, pues, yo creo que se está viendo completamente reflejado en las cifras económicas que han venido saliendo reciente, recientemente. Entonces, como primer motivo, yo creo que tiene que ver mucho el éxito de la vacunación. Segundo, también lo que viene sucediendo con el precio del petróleo. Entonces, pues, somos una economía en la cual lo que sucede con el crudo es muy importante, aún somos muy independientes. Y este año, pues, hay un boom gigantesco, yo creo que ha superado la expectativa de muchos analistas y, pues, eso nos favorece también a nosotros, precisamente por esa exposición que tenemos a dicho sector. Y, por último, quisiera destacar un poco el tema de las bajas tasas de interés. El Banco de la República, aunque a diferencia de otros países de la región, no bajó tasas de interés a niveles cercanos a cero, sí lo hizo hasta mínimos históricos y el hecho de no ser tan agresivo al bajar las tasas le permitió dejar las tasas en niveles bajas y establecer un periodo más largo que el resto de economías, porque ya tenemos muchas economías emergentes asumiendo tasas. Entonces, también el hecho de que hayamos tenido como un tiempo más largo de tasas bajas, creo que está jugando a favor precisamente de esas cifras económicas tan positivas. Hay una especie como de suerte en países como Colombia, como Chile y Perú por ese boom en los precios de los commodities, por ese ciclo que están teniendo en este momento los precios de los commodities. O no sé si sea un ciclo. ¿Usted cree que tener petróleo por encima de los 80 dólares es algo temporal o es algo un poco permanente que pueda beneficiar en términos fiscales a Colombia y, bueno, que también pueda impulsar la reactivación? Doctor Vallen, ¿me escucha? Listo. Se me cortó un poquito, pero cogí la idea. Es algo, digamos, que normalmente sucede después de toda crisis. Normalmente llega la crisis, como las economías a nivel global están tan débiles, los commodities tienden a desplomarse. Sin embargo, ya luego cuando comienza un nuevo ciclo económico, ese nuevo ciclo económico está acompañado precisamente de una creciente demanda. Entonces, eso precisamente es lo que ha contribuido a que este año sea excelente para todos los países que son dependientes de los commodities. También ha habido algunos choques. Ahorita hay un desbalance en el mercado de commodities, en el mercado petrolero, entre otros, que también ha hecho que el rally sea más grande del estimado inicialmente. Entonces, por el lado de la oferta hemos tenido unos choques, choques que tienen que ver con efectos climáticos. Por ejemplo, los huracanes que estaban pasando por el Golfo de México. También tenemos unos inventarios de crudo que se han venido estabilizando y disminuyendo porque estaban antes en niveles elevados. También hemos tenido lo que es la falta de inversión en todo lo que son commodities por la famosa transición energética. Todo eso ha ayudado en cierta medida a como que la oferta se va a afectar. Y si vemos y analizamos un poco el lado de la demanda, la demanda pues estamos saliendo de la crisis. Es una demanda que viene siendo creciente. Y también pues el tema de la reactivación económica y el inicio de la temporada de invierno. Normalmente en invierno se consume mucho más commodities energéticos y como los inventarios están ahorita bajitos respecto a la historia y demás, pues hemos visto que eso ha favorecido mucho a ese auge en los precios de los commodities y por ende a nuestras economías, que como tú muy bien mencionabas, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque nuestros fiscos, todo nuestro tema fiscal depende precisamente también del commodity. Es un factor que juega de manera importante. Entonces comienza a sumar de manera positiva también lo que es el déficit de cuenta corriente. Por ejemplo, en Colombia y en nuestros países de la región, los dólares que entran dependen mucho de los commodities. Entre más altos se genera una expectativa de mayor ingreso. Entonces, efectivamente, pues ha sido positivo. Otro de los indicadores sobre los cuales la gente pregunta mucho y quisiera saber qué va a pasar en el futuro, es muy difícil, pero atinarle a un precio exacto, pero es el dólar. En términos generales, hace unas semanas el dólar alcanzó a superar los 4 mil pesos, doctor Ballén, y en las últimas jornadas ha caído inclusive con fuerza. Ya lo estamos viendo a precios muy cercanos a los 3 mil 700 pesos. ¿Por qué esa disminución en el valor del dólar? ¿Qué podría seguir sucediendo con la tasa de cambio? Bueno, lo primero que yo destacaría es que nuestra moneda siempre se ha caracterizado por temas estructurales a ser muy volátiles. Entonces, pasamos de las más devaluadas a las más revaluadas. Ahorita que estamos viendo que muchas de las monedas emergentes y de la región se están debilitando, mientras que en Colombia estamos viendo todo lo contrario, como bien decías, es que nuestra moneda se está fortaleciendo. El principal motivo tiene que ser las monetizaciones del gobierno. Recordamos que hace un par de semanas se anunció la compra de reservas al Banco de la República de los recursos que le llegaron precisamente al emisor por parte del FMI. Adicionalmente, la venta de ISA se hizo que la caja en dólares del gobierno se elevara. Tengo más o menos un estimado de que ellos les entraron como 6.390 millones de dólares y de esa cantidad ellos han monetizado, ahorita estaban mirando las libras, alrededor del 50%, como 3.200 millones de dólares. Entonces, claramente eso ha ayudado a contener un poco en estos momentos el alza que viene presentando el dólar a nivel global. Entonces, eso es lo que lo justifica, pero también quiero llamar la atención de lo siguiente, y es que esos recursos nos quedan monetizados un 50%. Una vez, pues, muy seguramente se les vaya acabando al gobierno, pues la tasa de cambio es posible que así el cierre del año vuelva y tome una tendencia al alza, como está sucediendo con el dólar en el resto del mundo en estos momentos. Doctor Ballén, hace unos segundos hablaba usted de las tasas de interés del Banco de la República. Arrancó también un ciclo alcista. ¿Dónde va a parar? ¿Dónde cree usted que va a fijarse la nueva tasa del banco después, inclusive de un año? Hoy el gerente del emisor por ahí en una entrevista decía que posiblemente subirían las tasas de interés en los próximos 12 meses. ¿Hasta dónde podría llegar esa tasa de referencia según los cálculos de Casa de Bolsa? Bueno, viendo las decisiones que ha tomado la entidad y las entrevistas que han hecho los directores y a mí me mueren que el banco, notamos un tono muy neutral en la entidad. Neutral tendiendo a lovis, es decir, no tan agresivo en esa posición de incrementar tasas de interés. Entre los motivos está yo creo que el desempleo, que aunque ha caído de manera positiva durante los últimos meses y es posible que en lo que resta del año se siga recuperando hasta que no haya una completa recuperación y también pues que veamos que todos los sectores están funcionando con normalidad. Vemos que muchas compañías quebraron el año pasado y aún pues eso es muy difícil nuevamente que se recupere con el ritmo precisamente con el que se destruyeron. Entonces yo creo que eso es lo que hace al final que el Banco de la República decida subir la tasa de interés de una manera muy lenta. Y por último es que este choque inflacionario que es global, en su gran mayoría está explicado por choques de oferta. Y normalmente esos choques de oferta, como el ejemplo que han dado varios colectores, está subiendo el precio de los fletes a nivel global. Aunque Colombia incremente la tasa de interés, realmente eso no va a poder controlar ese choque inflacionario. Entonces teniendo en cuenta como todos esos fenómenos, nosotros creemos que este año, por ejemplo, el Banco de la República subiría dos veces más la tasa de interés en 25 puntos básicos para cerrar niveles del 2.50 y el año entrante también continuarían con dicho ciclo de 25 en 25 en cada junta hasta llegar a niveles alrededor del 4%. Lo último que quiero destacar es que las tasas en términos reales son negativas. Ahorita tenemos una inflación que está al 4.5% y una tasa de interés que apenas están en niveles del 2%. Y hacia el año entrante, tal vez en algún momento, segundo semestre del año, podamos ver un fenómeno inverso, una inflación que se ubique por debajo también de la tasa del Banco de la República. Pues ha dicho también el Banco de la República que busca llevar su tasa de intervención hacia una tasa real positiva, es decir, que esté un poquito por encima de la inflación. Ese sería un mensaje importante de dónde pararía con sus decisiones de política monetaria. Doctor Vallen, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Con mucho gusto, Víctor, y un saludo para todos. Desde la firma comisionista Casa de Bolsa. En más información, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, se pronunció hoy sobre varias noticias de estos días que muestran los avances en la recuperación económica del país desde su sector o que traen grandes beneficios para nuestro país. Veamos de qué se trata. El sector medio energético le sigue dando noticias muy positivas a Colombia en materia de reactivación económica. El jueves 7 de octubre tuvimos la demanda máxima histórica en materia de consumo de energía cuando se alcanzaron los 220.5 gigavatios hora-día. Esta demanda supera los dos máximos históricos que habíamos obtenido el 23 de julio y el 17 de septiembre, donde también la demanda estuvo por encima de los 220 gigavatios hora-día. El viernes 8 de octubre, el precio del Brent, que es el precio de referencia para el crudo colombiano, superó los 82 dólares por barril, algo que no sucedía desde el año 2014. E igualmente, el precio del carbón térmico sigue su rally alcista y ya ha crecido más de 194% en lo que va corrido del año. Esto garantiza que sigamos teniendo un sector medio energético fuerte desde el punto de vista macroeconómico, que le sigue aportando, no solamente en materia de crecimiento, sino en materia fiscal, en materia de balanza de pagos a través de exportaciones fuertes y se traduce también en mayores recursos para el gobierno nacional y para los entes territoriales. Hacemos con esta información nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, espere cómo le ha ido a la DIAN en materia de recaudo de tributos este año. También hay cifras que respaldan la reactivación. Ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. La DIAN entregó el reporte consolidado del recaudo tributario en los primeros nueve meses de este año. Julio Lamprea Fernández, director de impuestos de la DIAN, nos cuenta todos los detalles de estas cifras. Con corte a 30 de septiembre, el cumplimiento de la meta de recaudo bruto se ubicó en 104.3%, llegando al recaudo de 130.53 billones de pesos. De estos, 19.36 billones se lograron en el mes de septiembre, logrando el cumplimiento de la meta en 110.7%, creciendo en relación con el mismo periodo del año anterior, el 28.1%. Esto demuestra un crecimiento del 16.3% entre enero y septiembre en relación con el mismo periodo del año anterior. Es importante mencionar que el 75.1% de los ingresos corresponden al impuesto sobre la renta vía retenciones, impuestos sobre las ventas y los relacionados con aduanas, teniendo este último una importante participación en el total del recaudo con un 17.6%. El recaudo de impuestos también refleja la reactivación que está teniendo la economía. Cambiando de tema, uno de los hábitos claves para toda persona es el ahorro, teniendo en cuenta que tener dinero de reserva nos puede servir para emergencias futuras o también para concretar proyectos personales y familiares. Para hablar de este tema, quiero saludar a Michael Rodríguez, director de comunicaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Fincomercio, donde acaban de terminar un estudio muy interesante sobre el ahorro. Michael, buenas noches. Bienvenido a Signo Fesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio, por hablar de este tema del ahorro trascendental actualmente en Colombia. En términos generales, Michael, ¿los colombianos somos buenos ahorradores o no tanto? Pues según el estudio, somos buenos ahorradores. ¿Por qué? Porque nos hacen mover esos sueños, esos anhelos que tenemos. Tal vez antes lo que hacíamos era pensar que para poder tener las cosas tocaba endeudarse. Ahora las personas, los colombianos, están más enfocados en esa cultura del ahorro, en que si quieren cosas, si quieren alcanzar esos sueños, ese viaje soñado, arreglar esa cocina, todo lo que quieren hacer, lo hacen basado en el ahorro. A veces uno habla con especialistas y dicen, miren, un buen nivel de ahorro es cinco veces, mantener un colchón cinco veces el equivalente al salario que gana esa persona. Si se gana un millón de pesos, tenga por ahí ahorrados cinco millones de pesos. Más o menos es la recomendación de ciertos analistas. ¿Los colombianos sí logran, sí les alcanza para tanto, para tener un colchón así de importante frente a su ingreso? Los colombianos están muy orientados en poder ahorrar también a necesidad de sus sueños. Digamos, yo te puedo contar que en Fincomercio, operarias que ganan entre uno y dos salarios mínimos empiezan a ahorrar el 10% de su salario, el 5% de su salario. Pero ese tema de cinco, de cinco veces el salario se hace complejo porque también están los gastos. Entonces, digamos que eso también ha tenido que ver con la variación de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a lo que quiere cada persona, pero cinco veces es muy complejo porque también de todas maneras el gasto también es relevante en sus hogares. Entonces, digamos que uno pudiera decir, oiga, yo voy a gastar cinco veces o voy a ahorrar cinco veces, voy a tener ese ahorro, cinco veces de lo que gano es complejo. Más hablando, digamos, en Fincomercio, que nuestra base está compuesta por estratos uno, dos y tres. Tal vez en unos estratos más amplios donde tenemos inversionistas, puede ser que se pueda dar. Pero en esos donde está compuesta nuestra base, no es tan posible. No, y más en tiempos de pandemia y de crisis económica, pues es muy difícil lograr ese nivel de ahorro. Ustedes evaluaron también por edades la importancia del ahorro para los colombianos. Para los baby boomers, que son, si tengo entendido, personas mayores de 50, 55 años de edad, ¿qué tan importante es el ahorro? Ellos están pensando en que cada pesito es importante, ¿sí? Entonces, de pronto, las personas que son pensionados, que están, digamos, pendientes de ese tema, hasta salir a comer, de pronto, a la calle, es un gasto, de pronto, innecesario. Entonces, digamos que están muy enfocados en ahorrar ese pesito. Por eso es que, no sé, digamos que los personajes que uno a veces ve, ¿sí? En ciertas películas, en ciertas novelas, uno dice, oiga, el viejito tacaño, sí, básicamente tiene que ver con la cultura colombiana, porque para ellos cada pesito cuenta. Entonces, están muy orientados en ese tema de que cada pesito cuenta, porque uno no sabe qué va a pasar mañana. Claro, seguramente van a dos negocios y donde sea más barato el kilo de arroz, ahí lo compran, ¿no? 100 pesitos más baratos, ahí está el ahorro. Pero, ¿en qué utilizan, a qué destinan esos recursos? ¿En qué utilizan ese ahorro? Los baby boomers están muy orientados en poder guardar, porque no saben qué pasará más adelante, ¿sí? Digamos que también existen, ¿qué pasa? Que en las generaciones también empiezan a haber diferentes variaciones, entonces está también ese abuelito consentidor. Entonces, dice, yo ahorro esos pesitos, porque cuando mi nieto me venga a visitar, yo voy a poderle comprar un helado, voy a poder comprarle X cosa, ese tipo de cosas. Entonces, digamos que gastan ese tipo de temas. Pero también porque están esperando, ¿sí? Que en algún momento, cuando algo suceda, pues ellos puedan tener esa platica para esas eventualidades. ¿Qué pasa con la generación X, que está un poco más abajo, creo que a partir de los 40, 41 años? Ellos están enfocados en todo el proceso de tener su casa propia, ¿sí? Entonces, esa es muy de la frase del que quiere, el que se casa quiere casa. Está muy enfocado esa generación en ese tipo de cosas. Entonces, piensan y están, digamos que orientados a que usted lo que tiene que hacer, por lo menos, es tener su casa propia, su techo, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que ellos empiezan a ahorrar y empiezan a enfocar todos sus sueños en tener su techo, en tener, digamos, que su familia esté muy enfocada, en que es clave tener esa casita, porque, digamos que si van a tener sus hijos, sus nietos, pues al final van a tener dónde vivir. La generación Y, que nacieron entre los 80 y los 90, para ellos, ¿qué tan importante es el ahorro? Los millennials, como usted y yo. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Están muy orientados, ¿sí? Y te lo puedo decir porque, digamos que están muy orientados en ese tema del viaje de los sueños, ¿sí? Del viaje de sus sueños, de conocer ese lugar, de que vida solo hay una. De hecho, es también la generación orientada al tema del emprendimiento, ¿sí? Entonces, digamos que está muy orientada a ese tipo de cosas donde el ahorro está enfocado, eso lo analizábamos, le puedo contar que, digamos que en fincomercio, el 40% de los asociados son millennials y están orientados en básicamente en ese transporte que quieren, en ese viaje que quieren o en, digamos que, poder tener su emprendimiento. Entonces, digamos que los millennials están ahorrando y la generación Y están ahorrando en ese proceso de poder vivir su vida rápido, ¿sí? O sea, uno no sabe lo que pasa, a diferencia de las otras generaciones, es, digamos, que un proceso en el cual ellos están viviendo más experiencia. Bueno, y los que están un poquitico más abajo de nosotros, la generación Z, ¿ellos cómo perciben el ahorro? Prácticamente los que nacieron en este siglo. Los centenials, mira, que tienen una, y te lo puedo decir, yo soy docente y le dicto, digamos que, a las nuevas generaciones, y las personas están muy enfocadas en el proceso de cuidar el medio ambiente, en el proceso de ahorrar, en el proceso también, digamos que, de poder generar ese proceso de que ellos lo que ahorren, un tema de crowdfunding. Entonces, digamos que lo que ellos ahorran, puedan devolverle al país, le puedan devolver al medio ambiente, todo ese tipo de cosas. Entonces, digamos que estas nuevas generaciones están ahorrando, son más conscientes, ¿sí? De hecho, te puedo decir, hicimos un focus group y estaban los niños desde cinco años hasta jóvenes de 18, donde enfocaban y decían, oiga, lo que yo quiero es ahorrar porque yo voy a apoyar a mis papás para mi universidad, lo que yo quiero es ahorrar porque yo voy a apoyar a mi papá porque queremos conocer México, ¿sí? Ese tipo de cosas. Entonces, también, digamos que nos impresionaba la tendencia, la conciencia que tienen estas nuevas generaciones, estos centenials, al ahorro. Claro, ¿no? Yo tengo por ahí un sobrino que quiere ahorrar el mismo para comprarse un Atari y eso no se veía en otros tiempos, esa cultura del ahorro entre los más niños. Bueno, precisamente, ¿cómo fomentar la cultura de ahorro en Colombia en todas las edades? Pues mira que en el focus había un niño que, digamos, decía eso, oiga, yo quiero el PlayStation, ¿sí? Y decía, ¿y cuándo le falta? Y decía, vengo ahorrando desde el año pasado, ¿sí? Y yo decía, oiga, qué maravilla. Una niña no tenía más de ocho años y me llamaba la atención porque decía, yo puedo ahorrar 265 mil pesos. Y yo, ¿sí? ¿Y cómo lo sabes? Decía, no, porque es lo que me da mi papá, me da mi tía, no sé qué. O sea, son más conscientes. ¿Cómo reforzar, digamos, que la gente siga ahorrando, poniéndole los sueños? ¿Qué es lo que ha hecho FinComercio en estos 63, próximamente 64 años? Cuando nosotros hablamos de los sueños y le decimos a la gente, mire, usted quiere tener esto, lo puede hacer a través del ahorro. Entonces, digamos que las entidades, en este caso, nosotros que somos una cooperativa de ahorro y crédito, tenemos que llevar a la gente a que persiga sus sueños, ¿sí? Claramente uno a veces quiere ser muy ambicioso y uno quiere decir, oiga, quiero ahorrar 500 mil, pero si tu salario es el mínimo, pues tienes que ser un poco más consciente. Se puede llevar un poco más, pero desde que uno sea constante con el tema del ahorro, lo puede conseguir. Entonces, digamos que el proceso con los niños es muy orientado a ese tipo de cosas, a decirle, oye, ¿quieres que podamos ir a tal lugar? Empieza a ahorrar, empieza a mirar cómo podemos, digamos, desarrollar. De hecho, no es solo el tema del dinero, el tema de los recursos, el tema de si no estás usando esa luz, apágala, si no estás usando el agua, apaga el grifo, cierra el grifo, todo ese tipo de cosas al final, para que los niños desde casa, y también ahí somos llamadas las entidades financieras, en este caso nosotros, cooperativa de ahorro y crédito, empezar a educar, ¿sí? Con tipos de productos, con tipos de tips. Nosotros ahorita vamos a crear un club, que nosotros tenemos un producto que se llama Finco Aburrito, y nosotros queremos crear un club donde empezamos a trabajar todas esas buenas prácticas de ahorro. Michael, pues muchas gracias, muchas gracias por estos tips, por ayudarnos a entender este estudio muy interesante. Seguiremos hablando sobre la cultura del ahorro. Muy invitados siempre aquí, asigno pesos, que tengan una feliz noche. A ustedes mil gracias, no olviden, en Fincomercio siempre al lado de todos los asociados y las personas que quieren ahorrar. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Buena entonces la cultura del ahorro en Colombia, desde los más jóvenes inclusive. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cuáles son las mejores aerolíneas del mundo este año. En segundos, todos los datos, aquí en Signo Pesos. Llega a esta hora, como siempre, Juan Fernández, con información de las empresas y del mundo de los negocios. Juan, adelante con su tema para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Reuters ha revelado una información interesante sobre el negocio del café en Colombia. Tiene que ver con que los caficultores colombianos no han entregado hasta un millón de sacos de granos este año o casi el 10% de la cosecha del país. Eso significa que exportadores, comerciantes y tostadores están generando pérdidas al incumplírseles los contratos. El café está subiendo con fuerza, en parte por la sequía en Brasil, más de un 50% este año. Muchos caficultores colombianos decidieron incumplir las ventas aseguradas cuando los precios eran mucho más bajos para revender, dice Reuters, el café a tasas más altas. Pero mire lo que puede pasar. Varios de los grandes tostadores en el mundo pueden cambiar la marca de sus cafés de origen único en Colombia. Por eso hay problemas de abastecimiento. Los caficultores colombianos han dicho que están listos para despachar. La información señala que varias comercializadoras mundiales preven pérdidas de 8 a 10 millones de dólares cada una en café no entregado, pero las pérdidas también para la Federación Nacional de Cafeteros serán evidentes. Eso sucede al final porque si un productor no cumple, toda la cadena se afecta y se pierde plata. Pero el impacto será para los pequeños comercializadores que pueden quebrar. Pero todo esto también hace parte de ese juego de la venta de café a futuro en Colombia, que desde hace años opera y funciona o funcionaba, pero cuando los precios iban a la baja, no al alza, como vemos, Víctor, en esta movida de hoy. Muchas gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Taza representativa del mercado que regirá para mañana será de 3,738 pesos con 48 centavos, bajó 27 pesos con 32 centavos el dólar. El petróleo de referencia abriente para Colombia tuvo una caída de 0,32 por ciento. Se ubicó en 83 dólares con 38 centavos por barril. Preso interno del café colombiano, a propósito de lo que nos comentaba Juan, subió superando el millón 800 mil pesos. Queda para mañana en un millón 840 mil pesos por carga. Índice MSC y Colcabat de la bolsa de Colombia cayó 1,41 por ciento. La acción más valorizada, Cemex, con ganancia de 3,65 por ciento. La acción que más cayó, Bancolombia, tuvo un retroceso de 2,43 por ciento. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Una cosa es estar entre las aerolíneas más grandes del mundo, en donde las primeras son todas aerolíneas de los Estados Unidos. Pero otra cosa muy distinta es estar entre las mejores aerolíneas del mundo. Y el nuevo ranking del portal Airlines Ratings deja a las siguientes compañías aéreas como las cinco mejores del planeta, al medir criterios como la renovación de sus aviones, las opiniones de sus pasajeros, las ofertas de productos, inclusive el manejo que han hecho durante el COVID-19. La número uno es Qatar Airways. La número dos, Air New Zealand. Número tres, Singapur Airlines. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.